Hola que tal queridos amigos de este su canal de frontera a frontera, el día de hoy quiero iniciar con esta frase. Odio decir se los dije, pero si se los dije, durante mucho tiempo siempre hemos repetido que López Obrador es un peligro para México y que siempre ha actuado con una doble cara. Mira esta noticia que ha trascendido en la prensa y en las redes sociales. Amno de presidente de México a senador. Proponen reforma para que sea posible lo imposible. En 2024 se realizarán elecciones federales en México en donde estarán en juego la mayor cantidad de puesto públicos en toda la historia, sin embargo, ninguno tiene más trascendencia que el de presidente de México, teóricamente, de acuerdo con las propias palabras de Andrés Manuel López Obrador, sería el fin de su carrera política, sin embargo, una nueva idea en el Congreso de la Unión podría cambiar esa realidad y sin usar la figura de la reelección. De acuerdo con una propuesta, Alejandro Rojas Díaz Durán que presentó y publicó una iniciativa en la Gáceta de la Cámara de Senadores en la que propone que cuando un máximo mandatario acabe su gobierno tenga la opción de ser senador federal durante los siguientes seis años al momento que acabe su labor como titular del Poder Ejecutivo. La iniciativa de reforma al artículo 56 de la Constitución plantea, integrarán la Cámara de Senadores los expresidentes de la República que hubiesen sido electos democráticamente o se hayan desempeñado como sustitutos, por un periodo improrrogable de seis años inmediatos a la terminación de su encargo. Es decir, la reforma no se aplicaría, en caso de aprobarse por mayoría calificada en la actual legislatura, a los expresidentes Enrique Peña, Felipe Calderón o Vicente Fox, sino únicamente al actual mandatario Andrés Manuel López Obrador. Los expresidentes que se beneficien por esta reforma podrán optar por no ejercer este derecho a ser senadores. Asimismo, no integrarán el quórum legislativo, es decir, no tendrán que pasar lista, ni recibirán remuneración alguna. Tendrán derecho sólo a la voz y no podrán ser reconvenidos por sus opiniones. Alejandro Rojas Díaz Durán, senador cercano a Ricardo Mondreal, argumentó que se busca con la reforma aprovechar la sabiduría de los expresidentes que dejan ejercer ese cargo. La reforma se inspira en las senadurías vitalicias que aplican en Paraguayo Italia. Sin embargo, una vez que se conociera la noticia en la prensa y todas las redes sociales el presidente de la república en su acostumbrada mañanera rechazó el cargo a senador para cuando acabe su etapa como presidente. Me jubilo, ya estoy chocheando, indicó. El presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó ocupar un escaño en el Senado de la República tal y como lo propone la iniciativa presentada por el senador Alejandro Rojas Díaz Durán, que propone una senaduría vitalicia para el presidente de la República saliente. Durante su mañanera, el presidente López Obrador reiteró que sólo le queda un año y diez días por delante en el cargo y afirmó que al finalizar este periodo él entregará la banda presidencial y se irá a su rancho en Palenque, Chiapas. Zafo, a mí que no me metan en eso. Soy un hombre con convicciones y de palabra. Entrego la banda presidencial y me jubilo. Y no acepto ningún cargo hacia adelante, ni nacional ni en el extranjero, y no quiero participar en ningún evento ni académico ni político ni nada. Absolutamente, dijo el presidente López Obrador. Pues bien, mis queridos amigos, ¿creen que en realidad el dictador López va a rechazar la oportunidad de tener fuero y de seguir manejando las riendas del país? La verdad yo no, como siempre lo he dicho, Morena y López Obrador llegaron al poder a través de la tonta democracia para gobernar eternamente. Ahora sí que queda recordar esa tan famosa frase, México tan lejos de Dios y tan cercas de Cuba y Venezuela. Ayer alguien propuso de que por qué no los expresidentes pasaban a ser senadores, lo voy a decir de manera muy coloquial, zafo, zafo. O sea, a mí que no me metan en eso. Bueno, yo ya lo he dicho, soy un hombre con convicciones y de palabra, a mí me queda un año y diez días y yo ya termino, entrego la banda presidencial y me jubilo. Y no acepto ningún cargo hacia adelante, ni nacional ni en el extranjero. Y no voy a participar en ningún evento, ni académico, ni político, nada. Ni internacional. Absolutamente. Y no vuelvo a opinar sobre cuestiones políticas. No voy a tener comunicación con redes, voy a cancelar completamente. No voy a recibir a nadie que me plantee nada vinculado a política. Se lo he dicho hasta a mis hijos, que cuando me vayan a ver a Palenque es un tema vedado. No podemos hablar. Podemos hablar de la historia, la filosofía, la música, el béisbol. Sí, ahora sí voy a tener más tiempo también para el béisbol. Me voy a dedicar a escribir, no para publicar pronto. Voy a publicar a los tres años, cuatro años, después de haber entregado el gobierno. Porque es lo que me va a llevar tres, cuatro años, terminar un libro que quiero sobre el pensamiento conservador en México. Pero como es un trabajo de investigación que va a requerir analizar muchas fuentes históricas. Desde el Chilambalán hasta lo que se pueda, que ya está investigado, de glifos, toda la experiencia oral, porque no quiero el pensamiento de la llegada de los españoles a la fecha. No, lo más importante es conocer el México profundo, porque no está estudiado, no está analizado. Lo que haya en códices, lo que escribieron los primeros soldados europeos, los frailes que llegaron. Y todo lo que todavía se mantiene, porque son tradiciones, son costumbres que se han ido transmitiendo de generación en generación y están ahí. Y eso es lo que somos, como mexicanos. Entonces, eso me va a llevar mucho tiempo, como tres, cuatro años. Y el último libro que voy a escribir sobre temas políticos, sobre el tema político, lo voy a terminar en diciembre de este año, ya lo llevo bastante avanzado. Y se va a salir, creo, publicado en marzo, ya es el último libro. Entonces, no voy a participar en nada. Esto por lo del Senado y ninguna otra misión. Bueno, ya viene el relevo generacional. Estoy contento también por eso, porque va a haber continuidad con cambio, estoy seguro. Y además, como dicen mis adversarios, y tienen en eso un poco de razón, ya estoy chocheando.